Según el economista Huelvin Romero, el aumento del trabajo informal podría agudizar más la crisis del Seguro Social, el cual, según expertos, han dicho que el déficit para este 2020 podrá ser de hasta 8.772 millones de Córdobas. Lo que estamos viviendo es un aumento del autoempleo, es decir, se está perdiendo empleo asalariado en el sector formal y en el sector informal. La gente se está trasladando del mismo sector informal, como asalariado, a intentar tener su propio empleo en casa. Obviamente esto reduce los ingresos potenciales del Seguro Social y coloca en una situación más difícil las finanzas que ya venían estando muy deterioradas del Seguro Social. Reduce los ingresos del Estado porque no cobra impuestos sobre las ganancias que se obtienen en esas actividades, porque básicamente son actividades de sobrevivencia y entonces en general es un problema serio. Pero más que un problema de ingresos en el Seguro Social y en las finanzas del Estado, el problema es que las familias están perdiendo ingresos y eso afecta a todo el país. El Seguro Social ya era vulnerable financieramente y probablemente esto le está provocando una mayor dificultad para poder plantearse algún mecanismo para salir de la crisis en la que ya estaba. Es decir, profundiza la crisis que ya tenía el Seguro Social. Romero asegura que para evitar la crisis se debe dinamizar más la economía a través del uso del gasto público. Las políticas que se deberían de aplicar, en eso están de acuerdo la mayor parte de los economistas a nivel mundial, tienen que ver con el uso del gasto público para dinamizar la economía. O sea, no son medidas que tienen que ver directamente con el INSS o con los impuestos, sino que tienen que ver con la dinamización de la economía. Nosotros, desde mi punto de vista, hemos entrado en un ciclo de pérdida de ingresos de las familias, reducción de la demanda, pérdida de producción, menos empleo, nuevamente reducción de la demanda. Si ese ciclo no se rompe, el país va a continuar en problemas indefinidamente hasta que se decidan a tratar de romperlo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.